Con gran poder viene mucha mala suerte, al parecer. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el top 10 de las peores cosas que le han sucedido a Spider-Man. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete para más contenido y haz clic en la campana para recibir notificaciones. Para esta lista, veremos las cosas más horribles por las que ha pasado el trepador en su larga historia de cómics. Número 10. Le sacaron el ojo y se lo comieron. Este es único. Morlun es un poderoso villano creado por J. Michael Straczynski en el 2001, y desde entonces ha sido un formidable enemigo para Spidey. En una publicación en 2005 titulada The Other, Morlun vuelve de entre los muertos para perseguir y matar a un Spider-Man debilitado. Cuando Morlun se encuentra con Spidey, se produce una paliza horrible que termina con Morlun arrancando y devorando el ojo izquierdo de Peter. Luego, Morlun continúa su ataque, casi matando a Spider-Man. Número 9. Perdió a sus padres otra vez. Cuando sus padres muertos hace mucho tiempo reaparecen inesperadamente, a Peter se le hace creer que Red School los mantuvo cautivos toda su vida en Argelia. Con el tiempo, Spider-Man asimila el hecho de que sus padres están realmente vivos antes de que se le revele que los dos eran en realidad androides creados por el camaleón en una trama orquestada por Harry Osborn. El evento causó mucho daño al bienestar mental de Spidey y culminó con la tía May encontrando la verdad sobre la identidad de Peter como Spider-Man. Número 8. Descubre que Gwen Stacy estaba embarazada de Norman Osborn. En la historia de Sims Pass del 2004, se revela que Gwen Stacy y Norman Osborn tuvieron una aventura que les dio gemelos. Cuando Gwen no quiso que Norman criara a los niños, él tomó represalias, resultando en su trágica muerte. Más sobre eso luego. Norman crió a los gemelos que llevaban sangre mejorada con el suelo Goblin de Norman y envejecieron rápidamente. Ambos crecieron creyendo que Peter era su padre y que mató a Gwen, y buscaron venganza. Quizás la peor parte es que Mary Jane sabía del romance y de los gemelos, pero no dijo nada a Peter como promesa para Gwen. Número 7. Es forzado a intercambiar cuerpos con Doctor Octopus. El preámbulo de la aclamada serie del escritor Dan Slott de Superior Spider-Man comienza con un Doc Ock con cáncer, cambiando de cuerpo con Spider-Man. Cuando el cuerpo de Otto muere, Octavius toma el control de Spider-Man, jurándose de ser un héroe mejor que Peter Parker. Otto opera como Spider-Man durante más de un año antes de cederle el control a Peter, quien sobrevivió en su subconsciente. Cuando fue Spider-Man, Doc Ock arruinó la relación de Peter con MJ, fue expulsado de The Avengers y se ganó una reputación por ser brutalmente violento. Número 6. Es enterrado vivo por Kraven. En la famosa historia de los 80, Kraven's Last Hunt, el villano dispara y mata a Spider-Man, y lo entierra en su mansión. Luego de dos semanas de ver a Kraven vestir de arácnido y aterrorizar a Nueva York como un vigilante más violento, incluido el asesinato de criminales, se revela que Spider-Man en realidad solo estaba inconsciente por un tranquilizante de Kraven. Luego de visiones perturbadoras, Spider-Man sale de su tumba y derriba al cazador, pero Kraven ya había dañado la reputación de Spider-Man. Número 5. La muerte de Ultimate Peter Parker. La línea Ultimate de Marvel se lanzó al 2000 gracias a la fenomenal nueva serie Spider-Man de Brian Michael Bendis. Durante más de 10 años y 160 números, Ultimate Peter Parker creció y aprendió a ser un héroe antes de su prematura muerte en una intensa pelea contra el Duende Verde. A Peter de Bendis se le dio un final apropiado y emotivo despidiéndose con lágrimas de Tia May y Mary Jane. Ultimate Peter Parker era solo un adolescente cuando fue asesinado. La muerte de Peter dejó un agujero del tamaño del Hombre Araña en el universo Ultimate, uno que fue llenado por Miles Morales. Número 4. La muerte de Tia May. Tia May ha sido objeto de varias muertes falsas, pero esta es la más grande. Luego de sufrir un derrame cerebral, May estuvo en estado de coma y cuando salió, ella y Peter estuvieron juntos finalmente. En una escena muy conmovedora, May admitió que ya sabía que Peter era Spider-Man. May murió poco después y Spider-Man quedó deshecho. Resulta que la mujer que murió era en realidad una actriz contratada por Norman Osborn y que la verdadera Tia May fue su prisionera durante meses. Número 3. El aborto espontáneo de Mary Jane En uno de los momentos más oscuros en la historia de Spider-Man, el embarazo de Mary Jane termina en un aborto espontáneo, solo para descubrir que el bebé fue robado por Norman Osborn. Peter estaba luchando contra el crimen cuando el parto de Mary Jane tuvo complicaciones al ser envenenada por una mujer contratada por Osborn. Cuando Mary Jane despertó, le dijeron que el bebé había muerto. Este evento ayudaría al declive del matrimonio de Peter y Mary Jane. Número 2. La muerte de Tío Ben. La tragedia que comenzó todo. El origen de Spider-Man culmina en el asesinato de Tío Ben por un criminal al que Peter decidió no detener unos días antes. Ben era una figura paterna para Peter. Lo crió luego de la muerte de sus padres. El asesinato de Ben es otra tragedia para Peter, quien siempre pierde a las personas que están más cerca de él. Luego de la muerte de Ben, Peter adopta lo que le dijo su tío. Un gran poder viene con una gran responsabilidad. Peter comenzó su carrera contra el crimen y es algo que se ha quedado con él desde entonces. Número 1. Muerte de Gwen Stacy. El mayor fracaso de Spider-Man. La novia de Peter Parker, Gwen Stacy, fue secuestrada por Norman Osborn y llevada al puente de Brooklyn donde éste la dejó caer. Pero cuando Spider-Man atrapó su tobillo con su telaraña, el impulso le rompió el cuello, matándola. El padre de Gwen y aliado de Spidey, el capitán George Stacy, había muerto poco antes, con sus últimas palabras revelando que él sabía que Peter era Spider-Man y pidiéndole que protegiera a Gwen. Luego de la muerte de Gwen, Norman se mató accidentalmente con su deslizador Goblin. Las secuelas cambiaron a Peter para siempre, y Gwen sigue siendo importante para el héroe hasta hoy. ¿Estás de acuerdo con la lista? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para nuevo contenido diario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!